Más de 200 expositores de 25 entidades del país participarán en la quinta expo de pueblos indígenas a celebrarse del 4 al 7 de mayo en la Ciudad de México a fin de impulsar la economía de las comunidades. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas indicó que las instalaciones de la Expo Reforma reunirá una amplia variedad de artesanías, servicios, medicina tradicional, centros de turismo de naturaleza, cultura, música y gastronomía. La quinta edición se presentará como el foro más importante de su tipo, pues podrán adquirirse productos elaborados por manos indígenas y que llegan directamente desde sus comunidades, sin intermediarios y con una calidad excepcional, hasta los visitantes nacionales y extranjeros. Asimismo se contará con médicos tradicionales, quienes compartirán sus saberes ancestrales en torno al cuidado de la salud, desde la cosmovisión de la tradición indígena. Notimex.